Para prestar la seguridad, el propio gobernador del estado el día 14 de julio entregó unas patrullas para que sirvieran de custodia en el campus Barula. Esas patrullas no aparecieron para evitar esos problemas, sino al contrario, yo creo que para custodiar a los malhechores. Pero es que también el 10 de noviembre solicitamos a la Fuerza Armada cooperación para custodiar el campus Barula. El día 12 de noviembre no contestaron que la petición ha sido extemporánea, que se ha ido a pedir con mayor anticipación, es decir, todo estado orquestado, para que estos grupos terroristas atacaran, se robaran las urnas, sembraran terror y tratar de impedir las elecciones y los resultados. Pero lo peor que le salió a ellos es que los muchachos, los estudiantes, votaron masivamente por la plancha democrática y obtuvo una amplia mayoría, inclusive ayer juramentamos, o estuve en la juramentación, porque uno juramento es la Comisión Electoral Universitaria y la Comisión Electoral Estudiantil juramenta la Federación de Centros Universitarios. Se juramentaron y tomaron posesión de su cargo. Hoy, mientras estaba acá en este acto, recibo un mensaje del presidente de la Comisión Electoral Estudiantil, el bachiller Eduardo León, que está siendo amenazado constantemente por parte del gobernador del estado, amenazado de muerte, y esto es una denuncia que estoy haciendo públicamente, porque el presidente de la Comisión Electoral Estudiantil, el bachiller Eduardo León, me lo pidió. Pido a los organismos de seguridad estar atentos a lo que está ocurriendo y decirles, el país lo construimos desde las universidades, no cerrando las universidades. Páratelo con Antonio y señor Adalcura.net de la población de Camagüen, Estado Aguárico, Eduardo Galindo Ben.